36 horas de supervivencia fílmica, un certamen de cortometrajes express en el que disfrutarás de 4 días de convivencia entre profesionales del sector audiovisual. Tras las convocatorias de Lerma y Marbella, seguimos recorriendo España para darte la oportunidad de demostrar tu talento en tan solo 36 horas. 24 horas para grabar y 12 para montar. ¿Te crees capaz de afrontar este reto? Cada vez son más los supervivientes fílmicos dispuestos a vivir esta experiencia y luchar por conseguir los 7000 euros que hay en juego. 5000 euros para el mejor cortometraje y 2000 euros para el segundo. Esta tercera edición de las 36 horas de supervivencia fílmica se celebrará en diciembre dentro del prestigioso Festival de Cine de Zaragoza, que este año celebra su decimoquinta edición. Prepárate para rodar en el seno un gran festival de cine usando su ciudad como el mayor plató cinematográfico de España. Para formar parte de alguno de los equipos o crear tú mismo uno nuevo, entra en cinemavip.com y contacta con más de 130.000 profesionales del sector. El evento se celebrará del 8 al 11 de diciembre en Zaragoza. No puedes perdértelo. Entra en cineavip.com y apúntate. El evento se celebrará del 9 al 11 de diciembre y al